Música Buenas, buenas, buenas Bien, 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 bien Eso, eso Dale, 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 ahí está Ahí está, ahí está Buenas, buenas, dale, carajo Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale C её ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el equipo adicionando. ¡Gracias! ¡Aplausos! Gol vice para Universidad Católica con el número 9 Fernando Sanpedri ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias Passáis! ¡Buen prophesía! ¡Gracias Pou. con el vice para Universidad Católica con el número 9 Fernando Sanpedri Fernando Sanpedri